Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Neymar Junior sigue siendo uno de los tres mejores jugadores del mundo. Y el gran culpable de su marcha del Barcelona fue la anterior directiva encabezada por Josep María Bartomeu que no han cumplido lo que le han prometido, lo mismo que han hecho con Messi. Y el mismo Messi y Piqué, entre otros, lo corroboran. Ayer mismo saltó la gran bomba. André Curi, ex ojeador del Barcelona y descubridor de Neymar Junior, afirmó que el crack brasileño seguro que va a volver a jugar con Messi, pero en el Barça. Lo mismo que llevo informando yo desde hace semanas. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que Joan Laporta va a viajar a principios del mes que viene para cerrar definitivamente el fichaje de Neymar por el Barcelona mediante trueques bomba. Como sabemos, la relación entre Barça y PSG ahora mismo con Laporta de presidente va viento en popa. No tiene nada que ver con la relación antigua que tenía el PSG con la directiva de Bartomeu. Ahora mismo el PSG y su jeque se llevan de maravillas con Laporta. Recordemos que Neymar no quiere renovar. Aunque muchas fuentes aseguran que va a renovar, Neymar no quiere renovar y no va a renovar por el PSG. Y el gran objetivo del PSG es renovar a Kylian Mbappé y apostar por él. La renovación de Kylian Mbappé se va a hacer el mes que viene de abril y cobraría aproximadamente unos 30 millones de euros netos. Y la misma fuente va a más. Asegura que el jeque va a aceptar los tres jugadores que le va a ofrecer Joan Laporta. Esos tres jugadores que van a entrar como trueque para la vuelta de Neymar al Barcelona son Antoine Griezmann, Philippe Coutinho y el danés Braithwaite. El jeque quiere apostar por Griezmann y unirlo con su compatriota Kylian Mbappé, pero también acompañarlos con un perfil de jugador como Coutinho. Me parece una operación extraordinaria. Yo siempre he sido, desde hace ya, desde que empecé con el canal, siempre he sido a favor de la vuelta de Neymar. Sigo pensando que la vuelta de Neymar va a ser fundamental para que el Barcelona tenga un equipo prácticamente imbatible la próxima temporada. Messi lo quiere y además, en la reunión que tuvo con Joan Laporta, Messi ha pedido la vuelta de Neymar al Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!